No encuentro yo la bandera de llegarle Su cuerpo me descontro, quiero probarle Si nunca me vuelve, me estoy volviendo loco Bailame, 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 bailame Bailame, bailame, bailame Ahora si que me fui en el viaje Atrévate a coger lo que traje Estoy loco porque ya te traje Lo quieres huir, lo quieres salvar Baje, baje, baje de esa nube Que esta huelga y huelga en el perfume Radiante, sexy, woman Pero no es pa' tanto que no wando, woman Poderosa, perversa, lunática Baila sin miedo, otra la práctica Y hágalo, hágalo, hágalo Ya ven pa' acá o yo voy pa' ya Y déjame tocar como se siente Fusi Fusi Y déjame tocar como se siente Fusi 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!